Madre mía, la que se le ha armado a un abogado de Nueva York que se le ocurrió la feliz idea de arremeter con insultos racistas y amenazar a empleados de un establecimiento de comida simplemente porque estaban hablando en español. Ahora Aaron S.C.H. Los Veras ha sido perseguido fuera de su casa. El video con sus palabrotas y ofensas ha revolucionado al Internet e incluso ha sido expulsado de su firma de abogados. Por si eso fuera poco, un grupo de activistas han decidido darle una serenata en su idioma, favorito, y a las puertas de su hogar en Manhattan con todo y mariachis. Fiesta latina en el apartamento del Upper West Side del racista Aaron S.C.H. Los Veras es el anuncio que comenzó a circular desde tempranas horas del jueves. Ahí se invita al público a festejar este viernes y en la lengua de Cervantes al hombre que amenazó a una mujer hispana y a otros empleados del restaurante Kitchen Fresh porque atendieron a un cliente en castellano. La invitación de la fiesta muestra a figuras como Vicente Fernández, Shakira y Marc Anthony, para simbolizar el orgullo latino y ha sido organizada por el grupo The People for Bernie Sanders. Suscríbete a nuestro boletín, por su parte, Marc Goldberg, uno de los muchos indignados por el video racista, creó una campaña en xxandme.com para recaudar fondos y costear la fiesta. Mariachis para Aaron S.C.H. Los Veras se llama a la iniciativa que rápidamente y con crece superó sus metas. Estamos pidiendo que una banda cante canciones queridas y cálidas en español como La Cucaracha, dijo Goldberg en su página. Cualquier dinero que nos sobre se usará para un camión de tacos para el stag, los organizadores también prevén tener piñatas en el festejo. S.C.H. Los Veras se conviritó en mofa de las redes con una serie de divertidos memes. Sin embargo, el asunto es serio, pues ahora se ha descubierto que ha atacado en ocasiones anteriores a por lo menos dos personas que lo grabaron profiriendo insultos y en plan agresivo y amenazante. Este viernes se informó que el congresista Adriano Espaillat y el presidente del condado del Bronx, Rubén Díaz Jr., han entablado oficialmente una queja en Nueva York en su contra. Apoyo al congresista Espaillat en su llamado para que el Comité Interdisciplinario de la Corte Unificada de Nueva York examine a este abogado identificado como Aaron S.C.H. Los Ver por su comportamiento reprochable y para que se revise su licencia para una posible revocación, dijo Díaz en declaraciones recogidas por The New York Post. ¡Suscríbete al canal!